Escuchando fuera de serie, es el programa que semana tras semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y nos acompaña como siempre Jorge. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Y qué tal? Todo muy bien, pero aquí con un sueño para morirme después de lo de Barcelona que ahora os contaré. Estas cosas me pasan siempre. Y también don Carlos que está de vuelta de Segovia. ¿Cómo está Castilla? Pues que, pero bien, eso pasa por ponerte la visión. No, no, ese momento fue un momento realmente interesante. O sea, hay que probarlas. Hay que probarlas. No puedo decir otra cosa, que hay que probarlas y es, tiene cuatro o cinco cosas sencillamente apabullantes. Y para la gente de la audiovisual, o sea, la experiencia realmente es esta dualidad de, yo sé que tengo un cacharro raro en mi cara, pero mi cerebro me está diciendo que estoy en un cine, en primera fila, viéndolo de toda pantalla grande, es una sensación rarísima que no me he entendido. Y es cierto que yo no he probado, yo creo que la última gafa de realidad virtual o de 3D que probé fue el último festival que hizo Movistar Plus, cuando recuperó los festivales que hacía Canal Plus, que lo mantuvo durante un par de años, en Chamartín, que durante un tiempo se hacían eventos aquí y que intentaron el Ayuntamiento promoverlos un poquito, eso que pudo hacer hace seis o siete años. Pues yo probé modestamente unas en la Catedral de Ávila, que también es muy llamativo, ¿no? Porque ver desde arriba abajo, está modestamente ver un programa muy bueno para ver la Catedral desde, con un dron desde fuera y desde dentro. Vamos a ir con todo el contenido del día, como siempre, tenemos un montón de noticias, un montón de renovaciones y de cancelaciones, también algún que otro obituario de fallecimiento triste. Antes de eso, un poquito de spam de esta Santa Casa. Por un lado, tenemos ya nuestro Premier, cuando escuchéis el programa publicado, con seis series en esta ocasión. La semana que viene tenemos una verdadera barbaridad. Hicimos Juan Fran Bellón y el recopilatorio, no de lo que se estrena, sino de lo que queríamos hablar, y nos harían once proyectos, ni nada más que viene para la semana que viene, ya veremos a ver lo que no dura el programa. Lo que también tenéis, como siempre, en Gran Angular, o si queréis verlo en vídeo, en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra fuera de series, son dos entrevistas esta semana. La primera a Héctor Gallego, artista de efectos especiales, que comenzó su carrera trabajando en Juego de Tronos, ni más ni menos que en el episodio de Casa Austera de Hardhome, de la quinta temporada, que recientemente ha trabajado en Avatar, La leyenda de Ang, y aprovechando eso, que se estrenaba este jueves en Netflix, Juan Francisco Bellón pudo conversar un ratito con él, y también con Alberto Chicote. Cuando llegáis al programa ya tendréis disponible una entrevista que hemos hecho con el grandísimo Chicote, comentando su trayectoria, su carrera, y la adaptación, esta nueva versión, que ya se estaba haciendo internacionalmente, y aquí en España, en distintas plataformas autonómicas, en distintos canales autonómicos, que se llama Batalla de Restaurantes en La Sexta, y que la podéis ver también en otras plataformas. Yo vi el otro día uno, deberían poner un ring, es lo único, es decir, el sitio adecuado no es el restaurante, es el ring, ¿no? Yo he visto en la catalana, y vi también en la valenciana, hombre, más o menos, ¿no? Pero el otro día vi yo, en Segovia, vi el primer capítulo, me quedé francamente alucinado, es decir, es una pelea, es cómo emboscar, poner zancadillas, trapichear, jorobar al contrario, es decir, vamos, no me gustó, no me gustó nada el ambiente de ese programa, porque no era el que estaba ni en la TV3, ni aquí. Jorge, seguimos hablando cositas que tengamos de la tienda, ya sabemos, fuera de series.com para tienda, y sobre todo los grupos de WhatsApp y el grupo de Telegram. Sí, seguimos creciendo el de WhatsApp, ya ayer creamos el 99, podéis ir unidos en fuera de series.com barra WhatsApp, y luego en Telegram, igual, telegram.m barra fuera de series, ahí es su inicio, tenemos ahí un grupo, aparte de poner las novedades que publicamos y demás, pues también los estrenos diarios y demás. Esta semana ha estado animadito entre las novedades que tenía, lo del Ministerio del Tiempo, que también fue divertido, y tenemos un montón de cosas, más de 1.600 personas todos los días hablando de series de televisión. Arrancamos ya con el contenido, don Carlos, vamos con premios, evidentemente tenemos mucha cosa de la carrera de los Oscars, ya han salido, por cierto, las nominaciones, que las daremos la semana que viene, cuando ya sean los premios del Sindicato de Guionistas, lo comentaba yo en streaming, y con eso arrancamos precisamente con las nominaciones. Sí, con retraso, porque debido a la huelga ha tenido que retrasarse, y hasta el 21 de febrero no han sido anunciados los premios del Sindicato de Guionistas, que darán los premios en esa fecha mítica del 14 de abril. Bueno, en el cine ya sabéis que tiene muchas diferencias con los Oscars, puesto que ellos no admiten ningún guión que no esté firmado en Estados Unidos, con lo cual eso elimina a todos los británicos, extranjeros que hay, y en la categoría de televisión, pues, en fin, seguir sumando galardones. Sucesión y The Bear parten como las más favoritas. Mejor guión de serie drama, para The Crown, The Curse, The Diplomática, The Last of Us y Sucesión, mejor guión de serie comedia, Colegio Abbott, Barley, The Bear, Jury Duty y Solas de Ciudad del Edificio, y mejor guión de la nueva serie para la diplomática, Jury Duty, The Last of Us, Poker Face, mira, una buena, y Terapia sin filtro. Y por añadir algo, miniserie, mejor guión, Asesinato en el fin del mundo, Bronca, Todos Quieren Casar, Daisy Jones, Fargo, bueno, y Cocina con Química. Sí, ahí se va a... Como veis, pocas novedades en ese sentido. Sí, una sorpresa, una o dos sorpresas de Cure, quizás, pero es cierto que a la gente que le gusta, le gusta muchísimo, y es normal que la voten mucho, y luego en el resto prácticamente lo mismo que hemos tenido recientemente, con la incorporación, sobre todo, de Asesinato en el fin del mundo, que no entraba por fecha de estreno, ni en los Globos de Oro, ni evidentemente en los Semi, veremos si este año son nominadas como miniserie en los Semi, porque yo creo que debe ser una firme candidata, aunque se haya estrenado bastante tiempo antes de esa ventana tradicional de abril o mayo, y el resto, desde luego, es Asesinato, todo lo que no sea que gane es Asesinato, que gane de Beard, y si me apuras, Bronca, aunque ahí podría haber alguna tapada, Cocina con Química se llevó a varios premios recientemente, es una serie que yo creo que el Boca Oreja funciona bastante bien, y el tema de Apple TV+, pero desde luego son las tres grandes favoritas para todo eso. Y luego, pues comentar que Windet 36, de Media Probe de Estudios, ha ganado el premio Series Mania del Berlinal Series Market, un buen premio. Bueno, cuenta la historia de una escritora inglesa, hay una coalición principal de la Agencia de Inteligencia que han decidido crear un programa para salvar a testigos y a gente influyente en el campo mundial. Eligen a Argentina como país donde hacer el pilotaje, pero ella descubre que uno de los personajes es exactamente igual que el que diseñó. Es una escritora que le encargan de crear nuevas identidades de la gente, y todo lo curioso que conoce a una persona que encaja exactamente igual, entonces ahí está el rollo de no saber si es realmente uno de esos personajes que tiene el testigo, o es una casualidad, o tal. Tiene muy buena pinta la premisa. No está terminada, está en preproducción, lo que hace es que con ese premio, luego ahora van a ir a la sesión de pitch de la serie de Mania, y claro, habiendo ganado este premio, raro será que no haya bofetar directamente por ello, porque de hecho viene de la productora esta que oficina, es oficina, no me acuerdo el nombre. ¿Icex? No, el nombre de la productora es una productora argentina que ahora forma parte de Media Pro, que es oficina... No me acuerdo cuál es, pero sí. La misma que esto que hizo la de Yoshi, el espía G20. Desde luego tiene recorridos. Tendremos muchas más noticias de la Berlinalde para la semana que viene, porque como grabamos el viernes, la gran mayoría de las noticias gordas y de los premios y todo demás se van a dar durante el fin de semana y las comentaremos la semana que viene. Jorge, vamos ya con el obituario y tendremos tristemente bastantes fallecimientos a todos los efectos, tanto de actores como de gente detrás de las cámaras. Sí, tres personas a las que darle el último adiós. Por un lado, Ewa McIntosh, el más joven de los tres, es un actor y comediante galés, sobre todo conocido por su papel en The Office, que hacía The Kid Biso, pero también se ha dejado por él en Miranda, en Little Britain, e incluso tuvo un pequeño cameo en la tercera temporada de Afterlife. Ha fallecido con apenas 50 años. También ha fallecido Tony Ganius, un actor de origen griego, que sobre todo debutó con The Wanderers, esta cinta sobre esa banda hitroamericana y demás, que en su momento también tuvo muchísima pegada y luego sobre todo también ha aparecido en Porky's y todas sus secuelas. Ha fallecido a los 64 años. Y luego también en la parte musical, Ben Lanzarón, una institución en el mundillo, sobre todo además en la televisión, porque fue el compositor de bandas ganadas, como por ejemplo Dinastía, el Balecenes en el mar y muchas más, sobre todo colaborando con Arnold Spelling. Sí, parece una barbaridad de cosas que la Tierra les lleva a los tres. Ben Lanzarón, que era conocido por ser el marido de quien era. Era una actriz muy conocida en Estados Unidos y sobre todo era ahí, pero como dice Jorge, solamente una de las bandas sonoras estas ya le hubiese dado de drogoto del recorrido y hizo como una decena de días prácticamente. Don Carlos, arrancamos ya hablando de cadenas y plataformas. Empezamos por Amazon, que tiene novedades para Prime Video. Venga, dos novedades de Prime Video. La primera, Prime Video ha dado luz verde al documental que van a dar los dos últimos días de la carrera de ese monstruo que fue Roger Federer. Con entrevistas, por supuesto, pues a Nadal, a Jokovic, a Andy Murray y según dice Federer, bueno, no sé si se puede decir que es verdad, accedió a Rodar porque pensaba que esos vídeos quedarían solo para su familia y sus amigos, pero que luego ha llegado al acuerdo con Prime Video porque le ha gustado mucho la forma de hacerlo y sacarlos. En fin, veremos. Pero bueno, en todo caso, pues un merecido homenaje, yo creo que a quien fue, no sé si con Jokovic, la figura señera de este deporte. Y sobre todo el dominio que tuvo. Hay una cosa que Jokovic siempre cuenta que, no me acuerdo si era durante ocho años, siempre llegó como mínimo a las semifinales de todos los grandes lados. O sea, no se perdió ni uno solo, que es una cosa que al final siempre, aunque sea por una lesión, te vas a perder alguna, pero tuvo un momento, no recuerdo si fue durante un plazo de seis años o de ocho años, que como mínimo siempre jugó a las semifinales de todos los grandes lados. Y siempre da una imagen de persona equilibrada. Sí, se preocupa un poco con Iván Lendel, ¿no? Alguien equilibrado, sensato, siempre muy favorable a todos los compañeros, no había para el enemigo, sino adversario. Ha sido un señor. Un tipo muy querido por todo el circuito y luego más eso. Y era un tipo que es curioso porque no tenía ningún rasgo que destacara por encima de todo, pero era un, pues eso, lo que se dice un nueve, en este caso un nueve y medio, podemos decir, absolutamente todas las facetas del juego. Y en todo tipo de terreno. Y él sigue siendo el, tiene ocho Wimbledon, si no equivoco, es la persona con más Wimbledon en su haber, menos a día de hoy. Sí, Carlos. Bueno, por la segunda noticia de Prime Video, un estreno, el estreno de la cuarta temporada de The Voice, que se anuncia para el 13 de junio de 2024, con tres episodios seguidos, y luego uno semanal hasta acabar el 18 de julio, ocho episodios que se emitirán en más de 240 países. Bueno, en esta temporada el mundo está ya cerca del borde del abismo, hay grandes problemas, bueno, no vamos a decir ningún spoiler más, simplemente que para los visionadores a The Voice decirles que estén preparando para esa fecha de junio. ¿Cuántas ganas tienes de ver esto, Jorge? Bastante. Van, 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 han tenido un salto en el tiempo grande respecto a las otras temporadas y creo que el resto siempre ha sido a mitad de verano o después de verano. Yo creo que este caso no llegan a la época de premios saliendo en junio, no llegan, pero sí que bueno, adelantándose un poquito a todas, al resto, una serie, bueno, al final la serie de bandera del, de hecho, ahora también a más de varios spin-off, uno ya publicado y otro ellos en marcha y luego además sigue, una serie que sigue haciendo campaña a lo largo de los meses con videoreportajes, con entrevistas y demás, vamos, la gallina de oro de una de ellas de Amazon. Es con diferencia de la serie de la que más cosas sacan en los canales de YouTube de Prime Video. Como dice Jorge, al final lo mantienen ahí y yo, sobre todo para hacer los trailers de todos los días en streaming me suelo meter y es raro el día en el que no tengan desde luego shorts, todos los que quieras y un vídeo y demás los mejores momentos de Honlander, los mejores momentos donde se quieren siete, ocho, nueve minutos editado. En Apple TV Plus, rápidamente, tenemos también hablando también de fechas de escena, Napoleón. No, este lunes, en Apple, no, en Movistar Plus, es que me he animado yo antes. En Movistar está otro tenista más, Feliciano López, yo creo que tenía más páginas en la prensa que en la prensa deportiva, pero bueno, este lunes, 26, se estrena un documental dedicado a recordar a este tenista que si podemos recordar quizás fuera porque era el primer tenista en hierba de español que tuvo éxitos. Sí señor, esa se estendrá en Movistar Plus, es que se me ha colgado a mí en el guión y me ha dejado de dar corta, ahora en Movistar Plus el próximo lunes a las 10 de la noche y luego, como os decía, la tendremos disponible evidentemente como es en Movistar bajo demanda. Más fechas de estreno, el 1 de marzo por fin llegará Napoleón de Ridley Scott a Apple TV Plus, veremos cuando llega la versión extendida si es conjuntamente con ella o no, acordar que se prometió. Hay un poco de lío porque sí que parecía que sí, pero luego la nota de prensa de Apple no lo menciona, luego sí que he leído después en algunos comentarios, en algunos blogs, que lo que pasa es que no sé si realmente tiene información más cercana o es que han cogido las declaraciones de Ridley Scott que... Yo creo que va más por ahí. No, eran cuatro horas y media. Creo que era como una horita más que ya dura como tres horas y media. El caso es que yo creo que tendremos alguna nota de prensa durante la más semana que viene martes, miércoles y si no, bueno, pues para el día 1 ya la podremos ver y tengo bastante ganas de verla, para qué voy a decir otra cosa. Creo que es de los años recientes, desde luego desde la pandemia para acá, que más películas tengo ganas de ver en tiempos. Muchas de las nominadas a los Oscars, tanto internacionales como estadounidenses y evidentemente las producciones de otra cosa que tenga tiempo después porque tengo los asesinos de la luna para verla desde que se estén y me encanta tú cómo voy. En fin, esto es lo que hay. Jorge, hablemos de la 3 y media. Pues la 3 y media tenemos el estreno de este domingo, una cosa parecida que hizo la 1 con la moderna y es que es una serie diaria, en este caso los sueños de libertad que os hemos hablado de ya varias veces, que va a parar las tardes de la sobremesa el lunes a viernes, pero el estreno lo van a hacer el domingo en Prime Time. Así que el domingo a las 10 van a poner el primer episodio para llamar un poco la atención para que la gente se pueda enganchar y luego ya la programación diaria a las 4 menos cuarto de lunes a viernes. La serie que sustituye a Mares para siempre producida por Diagonal la productora de Mares para siempre no sé si los estudios o no que yo tuve el placer de poder visitarlos allí en Madrid y a ver qué tal le funciona yo el primero desde luego sí que lo veré a ver qué tono tiene y sobre todo qué tal pueden funcionar las tramas. Don Carlos hablamos de música un poquito de rock para amenizar las mañanas tardes, noches depende cuando os escuchéis en este caso de la mano de Disney+. Sí, buen rock desde luego Disney+. anuncia para el 26 de abril el estreno de el Thank You Good Night que es el documental que va a dedicar a Bon Jovi sí, natará a los 40 años pero sobre todo desde febrero de 2022 cuando el grupo tuvo un problema por la enfermedad que tuvo las cuerdas vocales el cantante Bon Jovi y que puso al grupo casi al borde de la desaparición. Bueno, pues nataremos todas las salas todos los conciertos y sobre todo los momentos más vulnerables de la banda en ese instante de la enfermedad de Bon Jovi. Jorge, ¿cuántas veces pudimos escuchar las canciones de Bon Jovi de la caseta eterna que tenían los coches papá y mamá en los viajes? Porque Bad Men's Sin y You Give Love and Bad Name ¿cuántas veces las hemos podido ver? Un buen 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 100 100 me quedo corto, ¿no? Yo creo Sí, sí, sí siempre, siempre vamos me sé las letras a partir de ahí Vamos hablando de Filmin Pues tenemos este martes el no miento el 15 de marzo Domingo, Domingo es una película dovental hay como bastante tonos un poco medio surrealistas medio sarcásticos sobre un agricultor valenciano y además justo el timing es perfecto porque habla precisamente de la lucha contra las multinacionales con todo el tema de las ruedas del campo y demás en lo cual este agricultor que cuenta que hace 30 años en su pueblo todo el mundo se cae a naranja pero hoy en día ya no pueden está investigando cómo crear una especie de super naranjo que pueda vencer al resto de naranjos y entonces vencer a las multinacionales entonces creo que tiene un poco eso un poco jugar un poco con este personaje que me parece que es bastante peculiar y un poco no sé si la inocencia o la arrogante que hacerlo pero creo que realmente lo que tiene es mucha carga y profundidad de mencionar todos los problemas que hay en el campo y el porqué se ha llegado a la situación que se ha llegado tiene bastante buena pinta ha pasado antes por varios festivales estrenado en cines pero como siempre estas cosas en Madrid, Barcelona y no sé si incluso Valencia don Carlos tú que tienes una opinión muy formada acerca de los agricultores valencianos de la naranja cuántas ganas tienes de ver este documental algunas ganas pero me acuerdo la familia nuestra que cada vez que llamo estaba en una ruina pero eso desde hace 30, 40 años esto es ruinoso esto es ruinoso no me da la pena seguir bueno sigo pero por cosas de la familia no esto es ruinoso aquí es terrible y una cosa que hay que descubrir que tiene tiempo de veras pero que he descubierto hace poco es que unas trampas que hay nuevas es el hecho de que existe la naranja variedad valencia que claro que tú lo lees tú lees los bricks y demás esto naranja valencia claro tú piensas que es naranja de valencia es la variedad es la variedad valencia con lo cual y claro el problema es que hay variedad valencia cultivada en Sudáfrica y cultivada en Marruecos pero claro eso luego viene desde el pequeño dentro de todo que además es un contexto muy muy complejo con mucha diversidad entre una gente y otra pero que es que hay una serie de trampas y una serie de cosas muy muy grandes y además el padre de un familiar nuestro muy cercano se dedicaba a vender naranja pero viendo llegaba al bancal o algo que sea lo miraba así decía tanto y ya está ni peso ni medida era tanto y ya está era el hombre el hombre bueno y mediadamente el agricultor y el que había comprado y él era el que tasaba una cosa curiosa que creo que sigue siendo no me fallaría porque yo tengo tenía un compañero que tenía puerto en pinoso por ahí y me comentaba que bueno que el ojeador que el ojeador que por cierto era millonario también pero que seguía haciendo eso y además para compra de mercadona así que para grandes cadenas llegaba el tío y decía esto vale tanto y es la manera de que te pagaban a priori todo esto es también la manera de quien al final los márgenes tampoco me he visto un hombre muchas se juega con esto es decir el que te adelanta la pasta es el que juega con eso porque luego va a sacar mucho más es terrible la cantidad de cosas que hay de intermediarios pero es que no hay otra manera de hacerlo o es la que se ha hecho y nadie quiere salir de ahí o nadie tiene el músculo para poder dar un más muy complicado muy complicado no Carlos vamos con Movistar Plus venga pues Movistar Plus nos lo ofrece hemos pasado ya por todo bueno hemos tocado un poco de rock vamos a seguir tocando un poco de música aunque no sea de rock el 3 de marzo estrenará el último concierto en el Wikicenter de Joaquín Sabina en su gira Contra todo pronóstico bueno pues 56 conciertos 13 países más de mil millones de espectadores bueno finalizan los 45 años de trayectoria en esta producción de Ultramarino Finos y Sony Music Vision que nos contarán en directo este último concierto de Joaquín que está envejeciendo como sea o una serie didáctica también con Movistar Plus en Marbella como imagináis con el nombre ya podéis pensar que es algo pedagógico y tal bueno pues Daniela Torri y Alberto Marini repiten como responsable creativo de esta serie que bueno cuenta pues una historia de unos pequeños chicos del este del sur argentino brasileño de todo tipo de países de todo tipo de edades que se dedican pues lo que imagináis todo tipo de delitos tráfico serán seis episodios y se va a estrenar en mayo en Movistar Plus si Hugo Silva hace del abogado que contrata a toda esta gente y toda esta fonda que decía don Carlos y que la noticia es que se va a estrenar antes de hecho era una de las que si yo no recuerdo mal se estrenan en Málaga que hay preestreno de cuatro series donde ya te atres media y se va a atrasar a mayo bueno y el viernes 8 de marzo yo ya la he visto pero en fin llega a Movistar la cuarta serie la cuarta perdón temporada de esa delicia que es toda la escritura grande y pequeña el preestreno como sabéis normalmente siempre es un firme que tiene la primera ventana luego pasa a Movistar Plus y como comentábamos antes el lunes que viene aunque luego lo diremos de nuevo Feliciando el López punto diferente el nuevo informe plus de la plataforma de Telefónica Jorge vamos con el conglorado Paramount Global y en este caso hablando de SkySortime SkySortime en este caso anunció lo que todo mundo parecía que era cuestión de tiempo que saliera su plan con anuncios va a ser un plan no van a dividirlo en tres como esa plataforma mantiene el plan normal corriente y luego este mismo con las mismas atribuciones salvo el hecho de que no puedes descargar y que tenga solamente una pantalla simultánea en lugar de dos con anuncios a un precio reducido en lugar de ser los 7,99 creo que es al mes estos son 4,99 al mes y bueno pues una oferta un poquito más económica en el caso de que quieras suscribirte a la persona o probar y luego ya ver si lo que va a hacer todo el mundo yo tengo curiosidad por ver sobre todo cuando desembarque Max cómo va a ir de carga de anuncios la suscripción o el contenido que tienes dentro de Movistar Plus de Sky Showtime y de Max cuando desembarque porque no sé si vamos a tener la estándar sin anuncios y luego hay que pagar por tenerla por la estándar con anuncios y ella hay que pagar sin anuncios porque especialmente Sky Showtime lo que estamos viendo en todos los rankings en todos los listados tanto que hacemos nosotros en los power rankings el que le hacemos todos los viernes de beta series es el empujón que le ha dado mucho de las producciones que tenía Sky Showtime que siempre hemos dicho lo buenas que son que la pillamos mucho pero que al final el tener pues eso la cantidad de abonados que tiene en España Movistar que sigue siendo la máxima hasta que se acaban de fusionarse Orange y Más Móvil que ya se aprobó el otro día por la Unión Europea esa integración sigue siendo la que mayor número de usuarios tiene en nuestro país Don Carlos vamos con Radio Televisión Española Bueno pues va a estar una miniserie Los Mil Días de Allende que se presentó en el festival de San Sebastián en el 50 aniversario del golpe de estado de los fascistas chilenos el miércoles 21 de febrero se presentará el capítulo 1 y 2 y el miércoles 28 el capítulo 3 y 4 nada como es lógico por la intervención de los americanos los amamantados por Nixon y por Kissinger que hace poco falleció y fue al infierno en ese país y la traición de Pinochet y de los asesinos militares Me encanta cuando te pones católico cuando te sale la plan católica original Lo que es terrible es porque es una serie que se viene a hablar y hemos hablado de varias veces y de repente le anuncio que un día 2 programación de canales se han abierto y sobre todo en lo de la 2 este es terrible olvidaros de los estrenos tenéis ya los dos primeros en RTV Play y la semana que viene los otros dos ya está pero es que es así es que los anuncios son en el mundo que tenemos y todo lo demás a dos días antes y esto es lo que tenemos al final pues mira la ventaja es que tengo las plataformas y RTV Play porque los amigos europeanos han dado mucho más a poder hacerlo también hay que decirlo pero oye la verdad es que la plataforma funciona muy bien una RTV Play por cierto que ha abierto ya en Europa con pago igual que tiene en Latinoamérica pero ya se puede ver para aquellos oyentes que estéis fuera y queréis consultar el catálogo fuera de España se tiene que pagar VPNs y cosas por el estilo era un pago anual de 30 euros era como 3 o 4 euros al mes y creo que y el equivalente multiplicado por 10 al año y estaba ya abierto en todos los países europeos como ya estaba antes en Latinoamérica RTV Play Plus es que era el mismo nombre que tenía en Latinoamérica intenté buscar en el enlace pero claro si entras desde España te sale y me costó un poco conseguí por enlazarla cuando en la newsletter y eso recuerdo me costó un montón cuando desembarcó aquí HBO Max para encontrar información de alguna de las americanas claro te hacía la redirección de las comas yo he intentado enlazar a la información de Max alguna vez y claro en el momento que lo pones te salta geolocalizada y muerto hablando precisamente de HBO Max Jorge no de HBO Max sino de su canal todavía de pagos de su canal en plataformas Guardia Televisión que nos trae el estreno de dos procedimientos sí los dos usuarios también un poco un poco andera del canal FBI y el spin-off FBI Internacional el primero es el spin-off FBI Internacional la tercera temporada llega el martes 5 de marzo por la noche y luego capítulo nuevo cada semana los martes y FBI la sexta temporada llega el jueves 7 de marzo a las 10 de la noche y luego pues otro episodio nuevo cada jueves en Estados Unidos tenemos día completo de FBI uno tras de otro y aquí dos días alternos y por último don Carlos lo que tenemos es noticia de industria ya comentamos como el cambio de dueños de Vodafone estaba o parecía que iba a cambiar esa estrategia suya de no querer saber nada del deporte habían comenzado inicialmente por los bares porque los precios eran lo suficientemente elevados para poder hacerlo y ya esta semana tenemos lo que todos esperábamos que es un acuerdo con un gran tenedor de derechos y evidentemente todo está cantado que va a ser con Dazón sí pues desde este miércoles 21 de febrero ha llegado un acuerdo Vodafone con Dazón y ofrece pues la total flexibilidad de los tres planes de Dazón sin compromiso de permanencia y demás bueno en Dazón total podrá verse cinco partidos de la liga sport un total de 35 jornadas los resumenos de los encuentros de las jornadas y de la liga hipermotión con esencial además se añade a eso motor, fútbol, tenis boxeo y demás deportes más y con victoria pues se ofrece además la liga femenina la copa inglesa la alemana todo el conglomerado de Dazón la clave era el motor o sea el fútbol el momento que la tuviese fuese pero sobre todo es tenerlo antes de que empiece la Fórmula 1 los costecitos la semana que viene y la moto así que era lógico que se acelerase y veremos de cara al año que viene si logran llegar alguna cuanto con Movistar Plus cuánto pueden negociar con competencia que le abra la posibilidad de tener la suscripción ahora que Movistar Plus ya está dispuesto a cobrar dinero de otros independientemente del canal que tengas con esa suscripción que tiene de 14 a 17 euros pues tiene sentido que lo hagan veremos a ver qué ocurre este verano en el que todo el mundo está uniéndose renovaciones Jorge teníamos dos a mitad de semana y dos ayer por la tarde noche cuando estamos grabando el programa una que se esperaba a todo el mundo después de lo bien que ha funcionado Berlín el spin-off de Casa de Papel en Netflix de nueva temporada que no empieza a rodarse hasta el año que viene hasta el 2025 así que han hecho una pequeña promo que yo creo ya está rodada previamente y en el 2025 empezará el rodaje o parece un triunfo también un éxito también no medible como en los estándares normales pero sí al final hay que fiarse de ello pero sí que se ha notado que lo que ha funcionado además han hecho el resto la semana pasada convencernamos que hubo incluso varias publicitarias en muchas ciudades anunciando la gala final que iba a ser el lunes el lunes siguiente y incluso una cosa muy peculiar y es que es de las pocas noticias sobre Prime Video sobre tema visual que aparece en la página propia de noticias de Amazon Amazon tiene una página que es aboutamazon.es una cosa así que por lo general siempre son cosas más relacionadas con el Fire Stick con más cosas con el tema más empresarial puramente estrictamente empresarial y ahí han publicado una noticia es la única a veces acudo o voy buscando aparece ahí parece que sí que ha funcionado muy bien claro 14 semanas puede haber costado una burrada puede haber costado pero claro al final ha tenido 14 semanas de contenido en emisión porque claro la previa también ha sido de traca porque llevamos desde yo creo en verano empezaron los castings 20 semanas al final pues la gracia que hacemos siempre que es que es un producto que no es tan caro de hacer como puede ser otra producción y claro y tienes estirar el chicle y aquí porque en Prime Video no tiene tertulias en la que hablar de la jugada y demás pero claro han tenido ahí material muchísimo tendrá mucho más el año que viene yo sobre esto dos apuntes primero es el tema de conversación de los martes por la mañana de mis alumnos o sea yo cuando llego a la clase el tema de conversación es la gala desde que he empezado era la gala y la final de este cuento y luego yo te puedo decir no puedo contar ni la fuente de dónde sé ni cómo está que a los propios de Amazon no a nivel de España sino a un nivel más superior les sorprendió les sorprendió aquello luego si queréis lo cuento cuando acabemos el programa pero sí a mí me gustaría saber cómo ha funcionado en los números que han aportado en Latinoamérica porque creo que la apuesta era el hecho de que fueran el rollo en castellano porque claro sí que las galas iba a ser complicado que pudieran seguir en directo pero creo que la gran baza es decir que se podía ver de manera ese mayor problema también en toda Latinoamérica a ver cómo ha funcionado de ahí en concreto lo puedo hacer es que he visto dos artículos en prensa digamos grandota medio intentando demostrar que no ha sido para tanto que los millones de tal que dividir no se das cuenta de que venía de esos artículos la verdad sea dicha ni 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 al final tienes que defender la parte que tenías tú ya yo comprendo una parte y otra y ese es el recurso que queda de cuando mira los números de cuando es este nombre tanto en Telecinco y ya si te digo la primera de Telecinia en Española pero es que el mundo ha cambiado ya te digo yo que en Amazon están muy contentos más allá de la renovación que todo el mundo damos por confirmado porque yo creo esto cuando pactaron salvo que fuese un fracaso no iba a continuar tal cual luego también tenemos renovación esa también se va a cantar True Detective tendrán una quinta temporada que no tenemos ese salto en ese espacio en el tiempo entre la tercera y cuarta que hemos tenido también ha funcionado muy muy bien esta cuarta temporada y otra que yo creo que esta también se va a pactar yo creo antes de salir ese Frasier segunda temporada tendrá en Parado un parado la gente luego la ha seguido dice que va de menos a más que luego sí que parece que como que todo encaja bastante mejor y todo funciona mejor y a ver si en la tercera temporada consiguen también tomárselo con calma y ver qué cosas hay que pulir y qué demás si coge también un poco lo que ocurre siempre con las comedias es que aquí yo creo que cometieron el error de si yo no estoy equivocado tener todos los episodios grabados y solamente dar la crítica a los primeros episodios que siempre van a ser los peores de una comedia con la excepción que siempre ponemos de Mother Family y de dos más a lo largo de la historia pero es que no hay muchas más o sea Parsons Recreation tiene una primera temporada que yo siempre recomiendo ver después de la tercera y luego la ver porque es otra serie totalmente diferente absolutamente totalmente diferente lo de Trude Tepi por cierto que volverá a estar creada y yo entiendo que también dirigida y coescrita al menos por Isa López a la cual le han dado un acuerdo global igual que el renovado de Craig Mason el creador de The Last of Us y de Chernobyl las noticias fueron simultáneas le han dado un acuerdo global y lo primero que se va a encargar aparte de otros proyectos que pueda tener posteriormente es evidentemente la quinta temporada de True Detective que si tiene alguna idea Isa López y yo de las entrevistas leyendo entre líneas creo que algo ya iban avanzando estas posibles negociaciones de si funciona bien tienes algo más si tengo te vendrías con nosotros si estoy dispuesta yo no descartaría que la pudiésemos ver en 2025 y tengamos un gran año de 2025 con la vuelta de The Last of Us con la vuelta de The Wild Lotus con el estreno de Bienvenidos a Derry con la nueva temporada de Sexo en Nueva York bueno ya es la idea de la secuela y con este True Detective yo no descartaría que se pueda estrenar el año que viene hablando precisamente de estrenos vamos con todos los de la semana que son una verdadera barbaridad arrancamos don Carlos con los últimos días de febrero en concreto con el lunes 26 perdón tres estrenos para el lunes 26 obituario y lo hemos comentado ya 16 veces lo siento no lo comento en AMC que además nos ha salido siempre creo que lo hemos hablado tres o cuatro veces y no la he podido verla tengo para verla pero no he podido verla quería verla esa serie que ya sabéis de esa periodista que lo hemos comentado si no miráis los anteriores se estrenan el lunes luego otro Walking Dead en este caso The One Who Live otro spin-off en AMC Plus se estrenará también el lunes una pareja que vuelve a aparecer no sé si están vivos están muertos La Vuelta de Misón La Vuelta de Rick lo que originalmente iba a ser una película y finalmente es una serie de 6 y luego pues ya lo hemos comentado antes en Plus el informe de Feliciano Jorge vamos con el martes 27 pues tenemos como siempre el estreno típico de film en este caso ocurrió a Aria del Río una serie danesa sobre que recrea una asesina de una asesina en serie que viene de ganar varios premios sin paradas en Europa y luego el estreno de film al que más cuerda están dando luego Vigil conspiración antes del aire segunda temporada con cambio de escenario de la serie de Movistar Plus pasamos de los submarinos a los drones y luego el gran estreno de Disney Plus según en principio miniserie y haremos si no esto acaba siendo una serie o buscan algo nuevo basada en una novela y la serie más cara de la historia de FX además lo que repiten constantemente en pasta de la producción se nota aquí tendrían dos posibilidades que es continuar con este mundo de Sogun o coger el resto de las cinco novelas que su autor hizo en lo que se llama a día de hoy la saga asiática en la que iban distintos momentos en distintos pases asiáticos y podrían hacer adaptaciones es cierto que la más conocida es Sogun también con la miniserie que hizo Sean Berlín en su momento pero existen las otras existen y podrían yo creo que si tiene los derechos de la novela si no tiene los derechos de las otras tanteados el miércoles 28 un pequeño respiro don Carlos la tercera temporada de esa serie polaca en Netflix en la ciénaga esa prostituta y ese líder juvenil que han sido asesinados y hay gente que no cree en la versión de la policía y el 29 de febrero porque si tenemos un año bisisto en este 2024 tenemos tres estrenos en aquí se nos llega la 21ª temporada de Navy investigación criminal también un día de calendario que tiene marcado en el rojo XR pues una de sus series banderas sin lugar a duda Sanas TV el canal nos trae Polar Park su primera temporada y luego el gran estreno de Prime Video se va hablando también de ella desde hace muchísimo tiempo Reina Roja que sea la primera temporada de la adaptación de las novelas de Juan Comer jurado y que raro será también que no tenga a continuación si no están incluso ya trabajando en ella si yo creo que ya tienen que tenerlo allí la luz verde no la han dado definitivamente pero tenemos una trilogía y no te metes en esto sino para adaptar la trilogía y hombre no hay nada seguro en el mundo audiovisual como nada en esta vida pero yo creo que esto es imposible que no funcione bien pero bueno a ver me ha ido fascinando me ha ido muy 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 fascinando Juan Fragan que se ha cargado toda la trilogía y ha leído varias novelas más incluido Cicatriz que también se va a adaptar próximamente con el apoyo de Televisión Española me ha dicho que le ha gustado mucho y que además coge no tanto que coge tramas de la segunda sino que coge la relación de los personajes de la segunda y la tercera novela y la traslada como si estuviese la primera que la primera por el momento que se escribe porque todavía pues algo parecido a lo que decíamos antes las comedias todavía no tenía claro lo que eran y la relación que tú recuerdas de ellos dos es más de la segunda y la tercera pero eso aquí lo traslada directamente a la primera Don Carlos arrancamos marzo con el viernes día uno Bueno tenemos en Netflix dos cosas una la cuarta temporada de Sangre y Agua Blue and Water esa serie sudafricana que nada pues el encuentro entre una nadadora estrella de un colegio y una joven del cabo que piensa que puede ser una hermana que fue secuestrada hace tiempo bueno y luego un estreno grandote Adam Sandler y Carrie Mulligan presentan el astronauta seis meses en una solitaria misión especial y el astronauta cuando vuelve tiene que hacer frente a problemas en el matrimonio pero le ayudará un polizón que encuentra en su nave espacial miréis que no es curioso desde luego tengo muchas ganas de verla sale también Isabela Rossellini sale la Ana Olin y está dirigida por Johan Reck que fue el director de todos los episodios de Chano Reck y luego en Apple Televisión una serie que a mí me encantó porque en mis tiempos jóvenes leí la aventura de Dick Tarpin ese bandolero inglés medio Robin Hood medio las aventuras completamente inventadas de Dick Tarpin pues Comedia Aventuras ha sido encargado como jefe de una banda y tiene que pelear contra un sheriff un agente de la ley corrupto bueno contará ahí con un encanto un estilo y una pandilla de adorables picaruelos dice aquí la nota es muy pero que muy pero que muy divertida yo solamente he podido ver los primeros minutos porque he llevado bueno iba a decir la semana mentira desde la semana después de Reyes vaya vida que llevo yo pero lo que pude ver es muy muy pero que muy divertido sábado 2 de marzo de inicio descansamos algo aparecerá yo os digo a después hay alguna historia de televisión española que creo que debería estrenarse estas fechas igual no lo anuncian el martes que se estrenan el domingo que no lo descartaría y además de esa tenemos muchas ganas de hablar pero el domingo 3 de marzo sí que tenemos varias cosas sí tenemos en calle 13 llega policía con carácter la primera temporada otra francesa sí sí otra policía francesa y en Netflix dos estrenos grandes por un lado séptima temporada yo creo que es la serie o en este caso docu-serie pero más longeva de Netflix es probable que hoy lo sea así eso es la docu-serie de viajes y gastronomía lo que es el cuando ya el waltz como hemos de decir de cualquiera comida para film film rosa haga lo que haga ahí estamos y luego creo que en este caso son los food trucks de donde y luego uno de los de las apuestas fuertes o de los momentos fuertes de Netflix el slam de Netflix este partido de exhibición entre Carlos Alcaraz y Rafael Nadal desde Las Vegas que bueno que va a ser una probatura de cómo puede funcionar más allá de lo que he hecho hasta ahora porque esto sí que es una cosa más contenta en el tiempo y que hace falta igual más realización que puede ser quizá el golf a ver qué tal le funciona y sobre todo mucho más mucha más gente conecta a la vez yo creo es otro pasito es decir este domingo madrugada del sábado al domingo emitieron los premios del sindicato de intérpretes y ya tienes cómo puedes hacer la realización de una gala y ahora te vas a un evento que no solo tiene el partido de Alcaraz y de Nadal que es el plato fuerte pero tiene varias cosas antes y sobre todo que es la primera vez que van a hacer una retransmisión simultánea en dos idiomas hasta ahora siempre ha tenido inglés en algunos casos sin subtítulos en otros casos autogenerados y esta vamos a tener doble con nombres propios además importantes no recuerdo ahora quién estaba pero Jorge mientras yo me enrollo aquí puedo entrar y buscarlo en inglés eran algunos de los habituales estaba McEnroe no el John McEnroe sino uno de sus hermanos que también es comentarista y hacían la retransmisión simultánea en español por primera vez una tradición simultánea que tengan dos idiomas que es algo habitual en el mundo del deporte ESPN por ejemplo en Estados Unidos lo hace todo aquí tenemos un montón que es cierto que se suele utilizar la parte de las radios pero yo creo que hay dazón cuando el partido del Barça lo hacen también en catalán cuando el partido del Atleti o de la Real Sociedad hacen también partidos en Vasco o sea que es una cosa que yo encuentro lo que es el enlace no la nota de prensa sino la historia en la ficha aparece aparte de Grypto Rafa Nadal y Carlos Acaraz aparecen Andrea Gassi Andy Roddick Meridio Fernández McEnroe Jim Currier Kay Adams David Ferrer Feliciano López y Rafa Plaza los primeros son todos los que hacen la transmisión en inglés y los restos los que tenemos todos en español esto es lo que tenemos para la semana que viene y como os digo yo creo que más de una sobre todo serie de documental se me ha tenido que escapar y hay alguna que otra producción que ya habéis visto como se le ha acercado hasta las cadenas en abierto que no llegará pero aún así un porrón de cosas vamos con una pequeña pausa y volvemos enseguida en fuera de series se ha escrito un email pero lo que no nos han mandado son de audio comentarios Jorge así que vamos a hacer y recordar a la gente como nos lo pueden hacer no hemos recibido ninguno al menos al jueves para tarde que es cuando tengas que mire el móvil nos podéis mandar los audio comentarios tanto por Telegram como por Whatsapp al 604-4164-49 a los accesos de fuera de España al más 34 604-4164-49 o más fácil todavía coges el móvil pones fuera de series.com barra mensajes se abre al Whatsapp y ahí pueden mandar otro comentario y ya que estés en Whatsapp pues os unís a un canal de Whatsapp de fuera de series y tenés cosas así que nos aprovechamos porque además hoy vamos con un poquito de tiempo es algo insólito esto nos quedan 20 minutos todavía de programa lo tonto lo tonto con algunos de los comentarios que hemos ido acumulando Jorge que podemos ir contestando sí tenemos unos cuantos por un lado José Benchon que está fascinado con el inicio del año dice creo tengo así como 13 series las que estoy siguiendo porque está siendo un arranque enorme el maestro Amor del Aire True Detective Feud Mrs. and Mrs. Smith Tokobais una barbaridad de lo que está pasando el año yo estoy vamos me siento plenamente identificado o sea yo ya no sé siempre se hacía la coña o la gente siempre decía ¿dónde sacas el tiempo? y decía dormía poco no ahora ya no tengo y son estas más todas las que nos pasan antes que intentamos comentar aquí o sea yo os he dicho antes había como 3 o 4 que no me ha dado tiempo verlas pero que tengo que verlas sí o sí este fin de semana porque tengo en algunos casos entrevistas en otros casos comentarlas en otros casos una verdad locura lo que no sé si realmente era todo esto planificado o era mucho que están guardándose por el tema de la huelga como no sabían cuánto se iba a a prolongar y claro al final en diciembre quizás el mes que salvo cosas muy puntuales sobre todo en Netflix quizás que me apuesta más pero en el resto de cadenas se suelen guardar más los estrenos y quizás el efecto un poco de lo que no ha habido en quizás más en septiembre octubre noviembre lo ha habido la de golpe lo americano es todo cosas que estaban grabadas antes de la huelga de guionistas que terminaron el rodaje en algunos de los casos como Evil en mayo y se han ido guardando porque no podías hacer la promoción y querían tener los actores para hacer promoción al principio menos luego alguna más alguna se ha ido estrenando pero la gran mayoría de ellas vienen por ahí True Detective era el gran estreno para otoño y para invierno para el final de año que tenía HBO y se ha estrenado cuando no se ha estrenado y el resto exactamente igual Masters of the Air yo creo que Apple lo hubiese estrenado en otoño exactamente igual porque estaba grabada y pospuesta yo creo que desde marzo a abril pero no podías hacer la promoción y así suma y sigue o sea todas las que has comentado aquí absolutamente todas y hasta que la ola se nos lleva o sea de verdad que es una verdadera locura y a esto sumale que cuando para esta ola de estrenos nos llega la ola de los semi porque la ventana se cierra en mayo con lo cual tiene que estrenar en abril o sea hasta mayo va a ser una absoluta y total locura y luego muchas que al final han cortado pero muchas que se van a estrenar en temporada regular en septiembre octubre que van a empezar ahora en marzo el caso de Elsbeth el caso de serie como esta algunas han pasado al año que viene pero sí que muchos van a llegar ahora si las cadenas han abierto las que ya habían rodado alguna cosa durante el año pasado ya tenía la luz verde van a hacer temporadas cortas que se estrenan todas alguna cadena empieza en febrero pero la gran mayoría empieza en marzo por eso también todos los procedimentales nos están llegando ahora lo hemos visto en XN lo comentamos en Fox y en el resto de cadenas en Guardia Televisión y muchas de ellas han pasado a septiembre que es cuando esperan tener una temporada regular las cadenas en avión quizá también por eso las plataformas han adelantado porque era un poco la franja que tenían para no competir aunque no son competencia directa como tal pero sí que yo imagino que mejor evitar ese tipo de estrenos ese tipo de series más cositas Jorge Buckingham hablando de ciencia mucho quejarse de no poder estar en prueba pero seguro que Don Carlos está ahí poniendo el cibio a base de aluvio de la granja y cochinillo coño acertó el menú del primer día comí eso aluvio de la granja y cochinillo ¿cómo ha estado la cosa? ¿estaba bueno o qué? muy bueno muy bueno eso está muy bien tanto en Segovia como en Navidad algo que usted te diga en otro pregunta ¿hubo catering en el evento de Ampel? hubo catering argentino hubo empanadas argentinas de tres tipos diferentes bebida a tope con botellas con agua en botes y luego en la bolsa que te daban dentro para ver el cine tenías agua en tetabric palomitas un dulce que no recuerdo cómo se llama pero si lo veis sabéis cuál es y tres alfajores y tres pelotas de chocolate para poder convertirlo sí, estamos éramos un porrón de gente o sea el fenómeno estaba lleno y creo que son 700-800 butacas o sea que vimos todos cuando entrabas tenías un fotocall para hacerte fotos allí que Juanfrey yo tengo una que tengo que pedir además a Apple que me la mande porque es una que tenemos juntos para poder hacerla y yo pensaba que no había más preso suficiente pero era sacar empanadas había empanadas y bocadillos bocadillos no llega a probarlos porque tenías que estar solo de un bandeja también entiendo es decir lo que no podías hacer era pasar con las bandejas por en medio era una locura en un sitio de las bebidas que era el sitio normalmente del bar de Fenómena y luego iban dejando toda la comida que iban sacando pero yo al estajo allí eso fue luego el evento en sí fue solamente el tercer episodio lo comentaba yo en Premier esta semana primero porque cuenta toda la caída en desgracia o el odio que le entra a los argentinos de que Messi nunca va a ser capaz de ganar nada con el mundial y que nunca va a ser como fue Maradona algo muy parecido a lo que se cuenta con Beckham después del mundial todo ese periplo que tiene su retirada oficial de la selección tiene algún vídeo personal de él porque claro el documental lo que ves es que se ha rodado aparte de eso y luego han llegado al acuerdo con Messi por parte de Apple entonces tiene dos o tres entrevistas posteriormente grabadas que han podido meter aquí dentro si no se ve un documental o en general sobre el mundial o en particular sobre la selección argentina tiene unas escenas de los vestuarios argentinos preparándoselos por los partidos tiene algunas escenas de Messi con sus hijos tiene 63 veces contigo y luego lo que tiene es el partido de Holanda o sea lo que se centra evidentemente fue el mejor partido del mundial que se fue de seis cuartos que nuevamente aquí cuánto spoiler queda hacer claro yo sabía lo que iba a ocurrir estaba esperando el gol en el último minuto para el empate Juan Frank no tenía ni idea es que es un partido muy hollywoodiense es un partido muy de serie para ver cómo funcionó aquello y cómo acabó finalmente el partido de hecho las semifinales se la ventilan en 30 segundos para decirte y ahora viene el monstruo final de pantalla que es Francia no que es Mbappé porque además te lo colocan de la diferencia entre Messi y Mbappé ese es el planteamiento que hacen para el cuarto episodio por eso pusieron el tercero yo creo que no fue una mala decisión pero fue una presentación de 10 minutos apenas inicial y luego cuando acabó el episodio nos fuimos tampoco teníamos muy claro si íbamos a hacer más o no claro no tenías como fuesen las series el que pudiese la alfombra roja o el que pudiese hacer una tertulia posterior o preguntas y respuestas o que alguien hablase pero en cuanto a asistencia yo estoy más acostumbrado es cierto a ir a ruedas de prensa que a eventos de estos fans y aquí yo creo que había un poquito de todo pero vale la pena yo creo que sí que estuvo bastante bastante chulo justo Alberto García Jada nos preguntaba a qué sacáis esta cantidad de lanzamientos de plataformas al principio de año en el caso todo de Petit Blas pues un poco también lo que hemos comentado justo hace aquí se combinan las dos cosas y es que Apple ya tiene la firme propósito de extender una cosa como mínimo todas las semanas con lo cual tienes más de una cosa todas las semanas porque te obtienen los episodios de las semanas de las series anteriores y luego que ha acumulado un montón de cosas durante los seis meses aproximadamente de la huelga desde luego tal cual Pavo otro grande dilema habitual en este tipo de cosas dice con la llegada de planes de anuncios organizados vendrá acompañado con que las personas apuesten por estrenar las series de golpe hasta ahora muchas personas sería rentable mantener dos tres meses una sola serie pero ahora quizá le deja pena poner a todo de golpe sí porque al final con una tarifa con anuncios lo que quieres es horas divisionadas es ojos mirando cosas en las pantallas yo creo que todo el mundo este 2024 va a ser un año de muchas probaturas de todo el mundo de ver cómo encajan los anuncios primero de buscar anunciantes que parece una cosa de perogrullo pero no puedes vender anuncios si no tienes anunciantes y aquí hay gente que lleva a entrar a turno con anunciantes 100 años como es el caso de Disney o bueno 100 años quizás no pero desde aquí de la televisión en los años 50 que tienen anunciantes porque las primeras series para televisión o primeros proyectos para televisión Walt Disney busca un patrocinador para poder tenerlos y otra gente que no lo ha tenido nunca como es el caso de Netflix y al final ahí la fuerza que puede tener Prime Video la fuerza que puede tener hasta 100.Apple y sobre todo y fundamentalmente la fuerza que puede tener YouTube que si alguien sabe de anuncios es Google porque las dos vertientes la del buscador y la de YouTube en la que yo creo puede marcar un poquito el patio la senda y el camino para los próximos tiempos pero este va a ser un año tremendamente de probaturas de ajustes de compras de fusiones de movimientos accionariales por supuestísimo y de encajarnos todos a la nueva realidad que lo único que está resistiendo ahí como si fuese la aldea de Asterix es Apple es la única que no ha dicho nada de tarifa con anuncios a día de hoy que yo creo que la anunciará pero cuando tenga suficientes anunciantes Apple nunca le ha funcionado bien la parte publicitaria le ha empezado a funcionar bien en la App Store pero en el resto nunca la ha tenido ahora cuando tienes deporte ya las cosas cambian y Apple sí que en eso está apostando firmemente y luego también como decía hablaste con José Luis a ver cómo afecta eso también a las cuentas compartidas porque las cuentas compartidas aquí igual ya no es cuesta tanto que compartan la cuenta si al final va a ser alguien que esto como lo venden o como lo comentan o como lo explican porque claro no es fácil de justificar quizás pero claro quizás hacen la vista más gorda o quizás no lo hacen pero es que les interesa aquí en este caso les puede interesar un montón que compartan la cuenta alguna concheta más Jorge vamos con los populares tenemos alguna más por aquí por aquí Witi nos mandaba un saludo desde Chile y luego no sé estos son un poco antiguos quizás mira por hacer un poco de regulación Javi Finkelstein nos contaba dice está muy avanzada la función entre Paramount Plus y Max esto de hace un par de episodios anteriores pues está todo en el aire lo último que hay rumores recientemente es que podrían entrar a una cosa conjunta con Comcast que no sería la compra por parte de Comcast de Paramount Global sino que sería no se sabe en qué términos pero desde que se haga una oferta conjunta de Peacock y de Paramount Plus en Estados Unidos a que creen un nuevo canal rollo Sky Showtime o uno compre el otro todas las semanas hay algún rumor o algún interés porque al final claro que todo es un juego de dinero y de intereses y de intentar que la acción no baje para cuando realmente hay una compra no hay ninguna noticia de las dos derivadas que había de la compra de Paramount Global la otra noticia es que había dejado de tener o había vendido un tercio de la posición que tenía Warren Buffett que era una cosa curiosísima porque había entrado a saco y había vendido un tercio de las acciones algo que también lo que hubiera ocurrido en Disney con la persona que está intentando meter a dos consejeros hay un pifostio la noticia de otro día la comentamos en el grupo el hecho de que había una posibilidad de ofertar conjuntamente Paramount Plus y Peacock a mí es una de eso que es alguien de Paramount Plus que está viendo cómo salvar los muebles porque claro se ve claro al final cada uno también aunque sea el propio grupo pero claro cada uno está buscando como una posibilidad de salida a que si esto se va de manos pues al menos yo me meto por aquí o esto que vaya por ese lado para asegurarme mi futuro porque claro todo el mundo debe estar viendo quién es el momento que el barco no es que se hunda sino que hay este gran cambio cómo se salga el cambio de capitán a ver el rumbo hacia dónde va y determinados niveles hace cuatro años se encontraba su otro trabajo ahora bueno vendiendo anuncios ahora ahora pero ahora mismo las agencias de anuncios que se han capaces de colocarme de buscar anunciantes y colocar más van a tener un momento dulce porque todas estas plataformas y aquí todavía no he llegado pero decías tú pero también una cosa cuando me da mucho José Luis he hurtado era el tema de Amazon Prime y imagino que el experimento en el caso Verde en Triunfo yo creo que han sido más patrocinios que no anuncios como tal pero claro es que es una si las cifras son las que comentan es un mercado super jugoso voy a leer también un par de cositas que tenemos en Youtube que se me olvida y tenemos gente que habla aquí dar las gracias a tanto a Luis García como a Pascual Cerdán que todos los días nos escriben y están ahí con el comentario además de ellos por ejemplo Naviteu nos decía que le encantan estas entrevistas a Equipo Regresador que se acaba de tragar la de Franca Royale y estaba escuchando y viendo en ese momento la de Adolfo Moreno de Pícaro del Pequeño Nicolás seguida así muchísimas gracias por vuestro trabajo sigue nuestra intención de verdad que teníamos muchas ganas de coger este ritmo para hacer entrevistas y precisamente Luis García como os comentaba antes le daba las gracias a Juanfran por entrevistar a Héctor Gallego como os he dicho antes hablando de su trabajo como FX y cómo está el patio del mundo de FX cómo les ha afectado las huelgas o sea lo que cuenta ahí de cómo ha arrasado completamente la situación que tenían todas las casas de creación de efectos especiales y cómo parece que le puede afectar la llegada de la inteligencia artificial con la noticia de dos semanas o con el anuncio de esta nueva inteligencia artificial desarrollada por la misma gente de chat GPT que es capaz de generar vídeos automáticamente entonces bueno pues es una cosa de verdad tremendamente interesante de alguien que trabaja en el tipo de producciones que estamos comentando así que total y absolutamente interesante así que comentarnos ya sabéis fuera de series.com todos los podcasts y todos los enlaces y si no escribe en youtube youtube.com en twitter un mensaje de Antoine me dice muchas gracias acabo de ver de ver my math fast diary y dice sí de 2013 pero para mí es de las mejores series que he visto hace recente a ver si por favor alguien lo puede comentar yo no lo he visto me suena el montón pero no pero no no lo vi en su momento recuerdo el fenómeno que fue fue una de esas sorpresas como hubo con la del Crazy Rich Asians unos tiempos un poquito de tiempo después unos años después y de las pocas comedias que siguen funcionando desde luego desde las últimas décadas vamos ya con los Power Rankings ya sabéis esta encuesta que hacemos todas las semanas a nuestra audiencia a la que le preguntamos las tres series que más les han gustado de la semana anterior unos Power Rankings que os invitamos a que contestéis en nuestra web fuera de series.com o para que no se os pase o lo recordamos para que así podáis votar os unáis a nuestro grupo como lo comentaba Jorge telegram.me barra fuera de series y allí podéis hacer eso y además dejarnos los comentarios en la misma encuesta como hemos leído anteriormente unos Power Rankings con tres novedades las dos primeras están abajo del todo la primera de ellas es The New Look que toma de alguna forma el relevo de Cristóbal Valenciaga que ha salido un The New Look que se estrenó como sabéis en Apple TV Plus Nicole Kidman y sus compañeras cogen también el fuerza y entran directamente al puesto número 9 expatriadas The Prime Video ocupa este lugar la gente está gustando mucho mucho es un dramón durísimo eso sí o sea es cierto que Nicole Kidman no está haciendo mucha comedia pero hay otras series en las que ha tenido un tono cómico y aquí no tiene ninguno aquí ninguno 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 de verdad que no es es un dramón de la leche en la octava posición Feud capote contra los cisnes la serie de que podemos ver aquí en no en Disney Plus ¿es en Disney Plus? ¿en Disney Plus? no no Feud perdóname claro es en HBO Max aquí por el hecho de que la primera temporada se estrenó en en su momento en HBO aquí la podemos ver en HBO Max y no en en Disney Plus a pesar de ese de FX se me ha ido totalmente a mí la cabeza en el 7 historial delictivo sube un perdón baja un puesto con respecto a la semana pasada ahora que haya concluido justo y que se están dejando a quedar los productores con un par de entrevistas que han dicho que hemos trabajado mucho segurísimo esto pero que si quisierais igual tenemos alguna idea para continuar tiene toda la pinta yo anoche vi el último episodio tiene toda la pinta que puede continuar que está hecho pero no puede decir nada hasta que no esté Apple pero Apple a día de hoy es rarísimo que encargue una serie que no pueda tener una posible continuación bueno también cae un puesto y ocupo número 6 una vez finalizada esa serie buena española Galgos entra de golpe en quinta posición Machos Alfa la serie de Netflix que en el caso del top de Netflix se colorea en primera posición y ahí se mantiene sí renovada ya por una tercera temporada es de las pocas cosas que nos contaron de primicia en la presentación y además creo que o rodan ya o están a punto de yo creo que ya estaba renovada prácticamente desde la segunda y lo comunicaron después porque empezaba rodaje porque se iba a saber de todas formas en el 4 también desciende un puesto con respecto a la semana pasada Mister a Mrs. Smith también desciende un puesto y en la tercera semana que hablo de ella los hombros del aire de Apple Televisión esa tercera temporada digamos de la segunda y sube los penales la que está siendo la sensación del momento sin lugar a duda de Long Shadow la serie que podemos ver en Escais o Time con el empujón de Movistar Plus que está conocido muchísimo y ahí está segunda posición y ya veremos si no es cara porque la primera es posible que la semana que viene caiga como dice Jorge la primera evidentemente es tu Detectiv Noche Polar es la semana que más votos ha sacado de su final con sus dimes y diretes yo ya sabía que iba a ser polémico cuando lo vi en su momento a mí me gustó bastante a ti no te ha gustado absolutamente nada no me ha vuelto loco pues ya lo vemos no me ha desagradado pero no me ha vuelto loco a ver si hacemos un review que tenemos que volver a recoger los reviews y las razones para ver de una puñetera vez pero a mí sabía que iba a haber polémica sobre la misma a mí me gusta también dice que no le gusta no le gusta nada nos lo cargamos entera la serie pues yo voy a además como homenaje a Sundance Televisión Polar Park no es una serie noir nórdica es francesa pero sí que tiene algún aspecto de noir nórdico y además es una cadena que por fin no tiene anuncios que te permite ver los capítulos enteros un gustazo ver una serie en Sundance Jorge pues mira yo voy a mencionar en True Detectiv en Noche Polar a mí sí y además bueno al final yo tampoco tenemos que pues es un cierre yo creo que es un cierre coherente con lo que es la historia y entiendes un poco tal a mí lo que me da rabia es que me pasa como en la primera temporada que hay un montón de referencias a los mitos de Tulu un montón de referencias al tema sobrenatural y luego como que te deja un poco de sí no sí no y creo que está aquí es más por el aspecto psicológico que sobrenatural la primera temporada yo creo que era más con el tema del amarillo y demás había mucho más quiños aquí por ejemplo hay algunos grafitis que parece Tulu hay otro que parece tal y aquí hay cosas y aquí hay cosas aquí eso te lo deja caer y quizá también en parte porque yo creo que toda la parte del mito de Tulu es quizá la gran saga lo podemos decir que más carece tiene el audiovisual que no tenemos una gran película ni una gran serie muy centrada en el mito de Tulu y mira sí que hay por ejemplo hay un libro reciente que el Kelly que tiene coge el nombre el nombre el de la la trilogía luego lo buscaré y creo que tenemos ahí pendiente esto y esto podría tenerlo pero se queda ahí un poquito en las puertas no llega a salir Isa es muy fan de Tulu y ya todas las declaraciones lo tiene pero tenía muy claro el tipo de serie que quería hacer y no sé cuánto hablar de esto si no lo habéis visto pero es es una reinterpretación no es un reboot de la primera temporada pero casi es un homenaje a la primera temporada y va por los raíles que planteó la primera temporada en todo su trayecto pero ella es muy muy fan me acuerdo en el calle de Missing tiene el último el último libro el último que está editado aquí en en castellano que es un homenaje a Nueva York por cosas que ocurren ahí tiene unos guiños y una cosa muy muy directamente hablando de del ámbito de Tulu y ojalá esto pueda llegar porque tengo pendiente de eso podría haber sido lo de la espontánea de la locura que iba a hacer en su momento Tom Cruise y que se quedó en el sueño de los justos con muchas producciones americanas a ver si alguna vez retornan yo muy rápidamente de los estrenos de esta semana Shogun tenéis que verla porque es espectacularmente de forma atractiva y hay un montón de cosas pero al final me tengo que quedar con una es con Shogun verla en versión original si es posible por la cantidad de idiomas porque aquí han respetado la gente que tiene que hablar en chino habla en chino en japonés en inglés y cada uno de ellos desde el principio si estás acostumbrado a su título estira por ahí y luego de los estrenos de la semana pasada no quiero pasar de dejar de recomendar La mujer en la pared decía hace un segundo el dramón que es expatriadas La mujer en la pared es exactamente igual pero ahora que Sky Showtime está teniendo esa segunda vida o esa nueva vida o la insuflada vida la entrada de Movistar Plus a ver si la serie de Rad Wilson es vista por más gente porque a mí me parece una serie absolutamente soberbia de un tema tremendamente truculento y luego toda la parte de misterio y ella absolutamente como siempre sublime y no es la única porque su coprotagonista también está francamente bien si os gustan las series inglesas con tono duro de verdad ve también La mujer en la pared y con esto vamos a pasar de despedirnos Don Carlos un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene hasta la semana que viene Jorge un abrazo hasta la semana que viene y a todos vosotros querido Diencia gracias por estar ahí pasaros como siempre por fuera de series.com pasaros por también nuestra tienda la tienda fuera de series fuera de series.com para la tienda donde seguro que tenemos algo que te gusta volvemos la semana que viene y recordad tener muchísimo cuidado y recordad y recordad